A poco se brinaba y otro A poco se sienta y otro Que me cuento, no me cuento, no me cuento O tal a ti Si me cuento, no me cuento Ma te cuento, no me cuento Te loco, no me cuento Vrabi na cuento, no me cuento ¡Gracias! 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 ¡Inótisteение a weres! ¡Bien! 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 ¡Bravo!